Bolivia inauguró su propia línea de fibra óptica directa al Pacífico. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Tito Ábalos, bienvenido a mi canal y en esta ocasión quiero hablarte de la noticia que ha conmovido a todos los bolivianos. Hoy vamos a hablar de la velocidad de la internet en Bolivia y cómo fue su evolución en los últimos años. Pero primero quiero pedirte que te suscribas a mi canal y que actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Aquí encontrarás videos tutoriales, aplicaciones educativas y muchas herramientas más que estoy seguro te ayudarán bastante. Sin más dilación, empecemos con este nuevo video. El pasado viernes, Agencia F en su portada decía Bolivia estrena su fibra óptica para bajar los costos de conexión a internet. Los tiempos también reflejaba en su portada Bolivia inaugura conexión de fibra óptica de internet al Pacífico. Lo mismo, la razón. En su portada decía Bolivia se conecta a la fibra óptica y Entel baja los costos del servicio de internet. De igual manera, el deber en su portada decía inauguran la fibra óptica al Pacífico y comprometen un servicio de internet más barato y rápido. Página 7 decía Bolivia inaugura fibra óptica con conexión directa al Pacífico. Eran las noticias que llenaban los periódicos digitales el día viernes pasado. Bolivia por fin lograba obtener su propia línea de fibra óptica directo al Pacífico. Por primera vez, entonces, en todo este tiempo Bolivia logra algo significativo. Te voy a comentar un poquito cómo fue la evolución del internet en Bolivia. Antes del año 2012, la única forma de poder conectarse era a través de los cafés internet. Empezó el 2000, un poco antes incluso, cuando los costos de la obra de internet costaba 15 bolivianos. Posteriormente, a partir del 2000 en adelante, los cafés internet empezaron a evolucionar y empezó a bajar los costos, ¿no? A 12 bolivianos. Cuatro años después, ya valía 10 bolivianos. Cinco años después, empezaron a bajar los costos hasta llegar a 3 bolivianos. Pero, para tener internet en casa, era imposible. La única forma de obtener internet en casa era a través de los modem, que salieron aproximadamente al año 2012, cuando empezaron las diferentes empresas a ofrecer estos modem, que era la única forma de poder acceder a internet de este caso. Los que ofrecían una velocidad de 1.5 megas hasta 3 megas aproximadamente. En ese tiempo, yo gastaba mensualmente 580 bolivianos en conectarme al internet. Me ofrecieron un paquete de 5 gigas, los cuales muchas veces se acababa antes del mes y tenía que pagar los costos elevados. En el año 2012, estos eran los costos de internet ASL que entel ofrecía. 512 kilobits nos costaba 170 bolivianos. 768 kilobits nos costaba 230, 1024 nos costaba 340 y 1536 kilobits nos costaba 400 bolivianos. El siguiente año, 2013, los costos lograron bajar un poquito. Lo que antes valía, por ejemplo, el 512 de 170 bajó a 150. El plan de 760 kilobits de 230 bajó a 170. El plan de 1024 de 340 bajó a 230. El plan de 1536 bajó de 400 bajó a 340. Estos eran los planes que siempre estaba sujeto a disponibilidad técnica y siempre estaba destinado a las ciudades capitales y no así a las provincias. En el año 2015, empezaron a aparecer estos equipos que te daban la posibilidad de ampliar la cobertura para que más dispositivos en casa se puedan conectar. Te aparecieron estos modems que eran mucho más veloces que costaban un poco más, obviamente, pero te permitían conectarte o conectar, por ejemplo, tres a cinco equipos con estos dos que vemos aquí en la parte izquierda. Después apareció este equipo que costaba 699 bolivianos que te permitía conectar hasta 10 equipos. De esa forma podíamos tener una zona wifi en casa para que más dispositivos se puedan conectar. Y todavía nos ofrecieron en esa época la velocidad entre 3 megas a 5 megas. En ese tiempo, estos costos mensuales eran de 450 bolivianos. Los planes de ASL no habían cambiado. Si ustedes se fijan, se mantuvieron los mismos precios. Lo único que cambió fue que ya había la posibilidad de lograr una mayor velocidad de hasta 5 megabytes por 450 bolivianos. Era ya una mejor opción. Estábamos hablando de super banda ancha porque la ASL nacional todavía seguían ofreciendo, por ejemplo, 256 kilobytes. A 220 bolivianos. 512 kilobytes. A 371 bolivianos. Y 768, que ni siquiera es un mega, nos costaba 470 ADSL en 2015. Que también estaba restringido. Que solamente estaba disponible en las ciudades capitales. Afortunadamente llegó el 2016 cuando se inauguró la fibra óptica en Bolivia. Se amplió en realidad la fibra óptica y se logró obtener 14.311 kilómetros de conexión de fibra óptica. Y la gente empezó a conectarse. El siguiente año, 2017, se amplía a 15.295 kilómetros de extendido de fibra óptica a nivel nacional. Y Entella nos empieza a ofrecer mejores planes. Por ejemplo, el plan de 4 megas ya costaba 143 bolivianos. El plan de, por ejemplo, 6 megas costaba 187. El de 10 megas, 262. Y así sucesivamente. Los precios de entonces se fueron abaratando y por fin logramos obtener internet en casa de una mejor calidad. Pasó el 2018 y fue el boom, la expansión. Mucha gente logró adquirir el servicio porque te costaba un boliviano la conexión y podías escoger las velocidades que teníamos disponibles. Y mucha gente, la verdad, entre el 2017 y 2018 empezó a tener por fin internet en casa. Cosa que antes era difícil conseguir una línea de ASL por la capacidad de conexiones que había en la ciudad. Muchas veces no pasaba por los costos, sino por la accesibilidad del servicio es que las personas no podían acceder a este servicio para tener internet en casa. Lo que pasó en 2019 fue que se ampliaron de forma significativa, se duplicaron los planes y los que, por ejemplo, antes tenían un plan de 4 megas, ahora el 2019 lograron tener 10 megas por el mismo precio, ¿no? Los de 6 megas pasaron a 20 megas por el mismo precio, los que tenían 10 megas pasaron a 30 megas. En ese tiempo yo tenía un plan de 15 megas y pasé a 35 megas por el mismo precio. Y de esa forma entonces fue que fuimos evolucionando y llegamos al 2020. Lo que hemos visto en la noticia que ha sido boom a nivel nacional es que por primera vez Bolivia logra tener su línea soberana. Es así que actualmente tenemos una red de fibra óptica a la cual pertenece si vemos acá el mapa de cable submarino de internet de fibra óptica. Esta es la nueva red que Bolivia ha adquirido que va desde Lurín hasta Puerto de Hilo, pasa por Tacna, también por Moquegua y va directamente a Desaguadero, que es el punto de acceso a entrada a la conexión de fibra óptica nacional que tenemos actualmente en Bolivia. Este año 2020 hemos logrado alcanzar 20.430 kilómetros de fibra óptica a nivel nacional, los cuales están haciendo posible que tengamos internet de mayor velocidad y que ahora tengamos nuevos planes que nos ofrece Entel. Por ejemplo, algo que llama la atención en este nuevo plan que nos ofrece Entel está esta nueva velocidad que es un plan solidario de 5 megas, el cual cuesta 90 bolivianos. Y todos los otros planes como por ejemplo el plan de 12 megas ahora va a ser 15 megas y va a costar un poco menos. Estábamos hablando de 143 bolivianos. Los que tenían 25 megas van a tener 35, los que tenían 35 van a tener 50, los que tenían 40 van a tener 58 y así sucesivamente. Comparadas con los precios del año 2019 vemos que actualmente tenemos por ejemplo en el caso mío una rebaja del 12%, pero tenemos un incremento significativo. Estoy pasando de 35 megabytes a 50 megabytes en mi caso en particular y estoy gozando un 12,4%, lo cual para mí es muy significativo. Quiero mostrarles este cuadro el cual refleja los costos que he ido pagando yo en los transcurso de estos últimos ocho años. Empecé a tener internet en mi casa a partir del año 2012 cuando usaba los modem. En ese tiempo yo tenía unos costos mensuales de 580 bolivianos y tenía una velocidad máxima de 1,5 megas. en 2015 3 años después logré bajar los costos y ya tenía una mejor velocidad 3 megas en ese año. Ya en 2017 logré obtener una velocidad de 4 megas y aquí con fibra óptica propagaba 288 bolivianos el plan. El 2018 pasé de 4 megas a 6 megas en unos cuantos meses y antes de culminar el año 2018 logré obtener la velocidad de 15 megas por 299 bolivianos. Y como ustedes saben en diciembre del 2019 se duplica la velocidad y es que pasamos de 15 megas a 35 megas directamente con el mismo precio de 299 bolivianos. Y actualmente esos 35 megas se han convertido en 50. Pero yo he optado por mantener mis 35 megas porque para mí es suficiente. Lo cual si mantengo mi plan de 35 megas voy a pagar simplemente 187 bolivianos. Haciendo cuentas y considerando únicamente los últimos 5 años estoy logrando obtener un ahorro del 58,44% de los costos de internet en casa. Ahora tengo 35 megas podemos conectarnos 5 o 6 personas sin problemas al internet y podemos acceder a todos los servicios ¿no? Porque recordemos lo siguiente para poder ver cualquier película ya sea en Netflix ya sea en YouTube un video en 480 que es GCD solamente necesitamos 2,5 megas para ver películas en HD en cualquiera de los servicios necesitamos mínimamente entre 3 a 5 megas para ver películas ya en 4K necesitamos una velocidad obviamente mayor a 25 megas en el caso de educación si vamos a usar Zoom por ejemplo Zoom trabaja mínimamente con 1,5 megas entonces con 5 megas 10 megas es más que suficiente para poder trabajar con Zoom ahora para hacer streaming los que hacen los que juegan videojuegos los que hacen transmisiones en línea necesitan entre 2,5 megas a 4 megas para poder hacer sus en vivo una velocidad de 10 megas están más que suficiente todos estos cambios han permitido que en Bolivia podamos acceder a todos los servicios en línea actualmente se han incrementado los youtubers se han incrementado los tiktokers se han incrementado los por ejemplo los jugadores de juegos online todo eso porque el internet se ha ido mejorando y ahora te voy a enseñar cómo medir la velocidad de tu internet de forma correcta lo primero que hacemos es buscar desde velocidad en Google y vamos a escoger las dos primeras páginas speedtest que es una página muy reconocida escogemos conexión única y vamos a go y bueno tenemos una conexión relativamente normal que tengo un plan de 35 megas pero me está llegando actualmente 31 megas eso puede fluctuar por las conexiones que hay por la cantidad de dispositivos que están conectados y es normal no siempre se cumple al 100% la conexión contratada pero 31 de 35 está muy bien ahora la velocidad de subida siempre es relación 2 a 1 es decir la mitad por lo menos tiene que tener la mitad de velocidad de subida si tienes 35 yo debería tener 17 pero tengo 19,25 lo cual es excelente pero miramos cómo se comporta la velocidad con un servidor a nivel internacional vamos a cambiar de servidor vamos a buscar un servidor en estados unidos escogemos cualquiera y hacemos click en go el resultado es interesante tenemos un pin de 134 lo cual es un poco alto lo ideal es que sea menos de 100 tenemos una velocidad de descarga de 25,76 megas recordemos que mi plan es de 35 megas y tenemos una velocidad de subida de 18,44 lo cual está dentro de los parámetros normales entonces la velocidad de mi internet está muy bien si bien no me llega a los 35 megas contratados pero tengo la velocidad suficiente para poder transmitir por ejemplo para poder jugar juegos online para hacer transmisiones en vivo los streaming de una forma muy tranquila podemos utilizar autotest vamos a escoger a esta nueva página y aquí igual me muestra que tengo una velocidad de 78 megas y una velocidad de carga de 17 megabytes y una latencia de 16 lo cual es excelente tomando en cuenta que esto es una medición por lo tanto es un internet estable dentro de los parámetros normales este es un estudio realizado el año pasado donde Bolivia se encuentra aquí en el puesto 112 con una velocidad promedio de 14,68 megabytes por segundo todavía nos falta mucho camino por recorrer es verdad todavía estamos dentro de los internet más caros que hay en Latinoamérica y uno de los más lentos pero sí hemos dado pasos significativos en los últimos cinco años como viste nos queda mucho camino todavía por recorrer recién estamos empezando dando nuestros primeros pasos en lo que es conectividad de aquí en adelante se vienen más cambios actualmente tenemos un 14% de los hogares bolivianos que tienen acceso a internet el 96% del territorio urbano tiene acceso a internet lo que falta es ampliar a la parte rural en cuanto a los gastos del hogar el 83% gasta en promedio de 1 a 100 bolivianos mensuales en internet entonces nos queda mucho todavía por recorrer falta mucho por aumentar la velocidad falta mucho por bajar los costos como son en otros países entel ha cambiado su logotipo ha cambiado su perspectiva y ha cambiado sus objetivos el nuevo objetivo que tiene entel está enfocado en 5G este es el futuro este es el mapa de 5G a nivel mundial aquí estados unidos que está trabajando bastante en lo que es 5G si nos vamos acercando podemos notar que una gran cantidad de ciudades en los que estados unidos tiene acceso a internet 5G a diferencia de méxico que recién están empezando con lo que es 5G algunas ciudades de latinoamérica también están empezando con 5G Bolivia acá ya empezó con un pre lanzamiento de entel 5G en 2019 se han hecho pruebas de Santa Cruz de lo que es 5G y es lo que se viene entiende está trabajando bastante y en los próximos 5 años yo creo que se va a trabajar en lo que es 5G porque es la nueva la nueva conexión que ya como vemos en Estados Unidos está en un 80% casi 90% diría yo que ya tiene la conectividad de 5G en casi todas sus ciudades o sus estados lo mismo pasa con Europa en el caso de Alemania en el caso de Francia y otros países europeos también están apostando por 5G entonces esto es el futuro esto es el futuro de la tecnología del internet que es necesario que nosotros miremos hacia el futuro si quieres saber sobre los últimos avances en tecnología en nuestro país te voy a dejar el enlace a esta conferencia de gobierno electrónico y espero que te guste ha sido un gusto compartir contigo y nos vemos en un próximo video chau chau